¡Saludos a la señora Carmen Rosa! ¡Comienza el fútbol! ¡El deporte más maravilloso! Señoras y señores, se cobra el tiro libre, cuidado con ese balón en elevación. Era Merino, señoras y señores, que en última instancia tocaba el balón. Defensivo está el tornavista, aquí está Inalapú, señoras y señores, tratando de buscar a Guzmán. ¡Era Prado! ¡Primera llegada de Lada! Aquí está González, tratando de buscar el balón, prenda la motoneta, mijo, pero no llega. No llega, llega antes el tornavista, aquí está Prado. Prado tiene el balón, se defiende el tornavista con todos los hombres atrás. Aquí está Lada, viene el centro. ¡El Chapulín, en última instancia! ¡Micha! Se defiende y viene el zapatazo de Guzmán. Merino tiene el balón, ¡ay, rebote! Aquí está el Muni de tornavista, viene el balón. Merino salta, cabecea, pero le queda a un jugador del tornavista, pelea. Y aquí está el número 17, Campos, habilitando. Bueno, era el número 7, que en última instancia. Roberto Segura, con atención personalizada desde las 7 de la mañana, viene el Andauri. ¡El centro! Centro del Andauri, cabezazo de Prado, y llega el primero para el Hada. Lo hizo Prado, el número 4. El de la asistencia viene con el tiro de esquina. Ahí está Merino, espera el cabezazo. ¡El Chapulín, en última instancia, había cabeceado, señoras y señores, ¡Micha! En la avenida Villanueva Pinillos, 8-9-6. Viene el zapatazo, pega en la defensa. Muy bien, Pichardo. Adam retiene el balón. Inolapu, aquí está González. Speedy González, tiene el balón. Viene con Inolapu. ¡Viene el zapatazo! Y el balón se va al saque de portería, 6-9-8. 9-17, se cobra el tiro libre. Viene el balón por arriba. ¿Qué pasó con Pichardo? Aquí está el número 6, echando hacia el 11. Aquí está Oliva, va a buscar al número 13, señoras y señores. Céspedes, viene el centro. Le queman las manos a Pichardo. El número 13, Céspedes, juega con el número 6, Torres. Dejan jugar a Torres, pero antes viene Inolapu. ¡Ay, nerviosismo! Marisquería. Aquí está Landauri, señoras y señores. Tiro de esquina, viene el centro. ¡Se levanta el jugador! Nuevamente el zapatazo de Guamán. Y Vargas tiene el balón. Aquí está el Capi. Señoras y señores, se va Guamán. Viene Landauri, pega el balón. ¡El zapatazo de Guamán! Y aquí está González. González se echa para adelante. ¡El Chapulín lo tiene, señoras y señores! ¡El Chapulín solito! ¡El Chapulín se cae! Pedía penal el Chapulín. No falta nada. Vamos, muchachos, lo dice Michael Alexander Hurtado Fernández. Nuevamente Prado se eleva. Boticas Global Pharma. Aquí está el número 7, señoras y señores. ¡Viene el zapatazo! Y se va el balón al saque de portería. La numeración con las camisetas ni los jugadores. Muy bien, ha entrado el número 15 y el número 24. ¡Puerta! ¡Pichardo salva al hada Jaén! ¡Dijeron que el jugador zapatea! ¡Van a amarrar el partido! ¡Van a amarrar el partido, señoras y señores! ¡Ahí está Ramos! ¡Ramos, señoras y señores! ¡Ramos, zapatea! Siguien las acciones, uno por cero, gana el hada. ¿Qué tiene la pierna derecha? Ahí está Díaz. Hernández con Guzmán. Le quitan el balón, señoras y señores. Está habilitado el número 6. Torres zapatea y afortunadamente el balón se va. Gana el hada Jaén, uno de los partidos más difíciles. Cada instancia va a ser así. Con la patrona nos vamos a celebrar.